Pésame, ya sé tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Muy fuerte con esa armadura Y sin ella dime qué eres tú Soy el editor de Itzmirna Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Con un saludo por favor, mi colegio de S.O.P. Madre, yo lo iba a leer también, oye ese colegio Ay no, no, espérate, 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 ese colegio no existe Mira después de eso yo no vuelvo a hacer esa presentación Porque el tipo decía, no, yo hago mi presentación y en vez de que me pague yo tengo que pagar a la gente Vamos entonces con el mate Yo lo voy a probar amargo Y si ustedes ven que yo pongo cara de, es porque está muy amargo Ok, ok Espérate, espérate, creo que fue un sorbo muy grande Yo inicié stream para que ustedes me ayudaran, que me dijeran Todo, todo va a estar bien Mirna, mañana te van a decir que estás sana Por como te ves, yo creo que te quedan tres días O si no, lo típico Mi tío murió de eso Uy, la está yuki ¿Cómo? No veo esas cosas cochinas No Yo le creo, yo le creo a ella Yo no veo esas cosas ¡No! ¡Ya no veo eso! ¡Ah, amigo! No, amigo, no Amigo, no Yo había visto ese stream No, amigo Es que esa cosa viene A veces viene defectuosa No, amigo, no se crean Solo soy un dice Pero Termina la oración Mirna, Mirna, Xcri Soy un 10 Pero Pero nada, chicos La mentira No, amigo Bueno, como están los vientos Creo que a esto no lo voy a llegar Pero acumulé puntos Que eso es lo importante Pero cuidado Todo puede cambiar Nadie sabe Nadie, nadie sabe ¡Migo, milagro! ¡Milagro! Ya está próximo cosplay Pingú, Mirna No, no No, no No, no No, no, no Bueno Es porque puede ser algo del corazón Y yo, ay, joder, madre No, ya, dígame Dígame si me quedan ya cinco días Porque en esos cinco días hago una extensible Güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, quedó muy bien Parece real, güey Y mira, está Yuki y el meme es rando Sí, sí, me tomé una foto con ella Sí, sí, ya no voy a mentir No es editado, soy yo, güey Yo me tomé una foto con ella Un científico pide perdón Por publicar la foto de una estrella Que en realidad era un trozo de chorizo Prácticamente nos pasaron el chorizo a todos por la cara ¿Cómo? Una vez yo estaba en la calle Yo estaba con mi mamá Y se me bajó la presión Güey, pucha Y yo estaba en el piso así Y después me llevaron al médico Entonces fue el médico que estaba en una farmacia Me revisó y me dijo No, es que tienes la presión alta Porque sabes que te ponen algo aquí Y te empiezan así Y eso te va dando como que Te va echando la presión, ¿no? Y yo cada vez que me decía El cosito Yo sentía que la cabeza me iba a explotar Y yo le decía No, señor, ya No, no le siga dando Me voy a morir Pero no mames Cuando me dieron esos retorcijones No sé Que era un dolor muy raro No sé Era un dolor en toda la espalda Y todo eso Hasta en la espalda Yo sentía como un dolor bien raro Y yo Ay, Dios mío Y estabas embarazada Y estabas embarazada No mames, güey Como que embarazada No, no, no era eso ¿Cómo supiste que quiero invitar a un negocio Donde podrás ser tu propio jefe? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que te quiero invitar a un negocio Donde podrás ser tu propio jefe? No, no, amigo Ya, basta Yo tenía varios amigos que decían eso Esta es la pirámide La pirámide que te va a hacer millonaria Quieres ser tu propia jefe Es pura mamada de vida Pero no terminaba vendiendo el balai Oye Eso es el insulto para mí No puedo hacer tanto calor Güey, yo donde vivía antes Vamos a estar viendo clip de Twitch Si sale uno que otro muy loco Paso el video y ya, eh A ver, 8 minutos de fail en Twitch ¡Ah! ¡Qué rico, eh! Cuando pides un pico dulce en Chile ¿Cómo? Iba a decir, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Yaba quién hizo este meme? ¿Qué pasó, jefa? En Chile sé que no se puede decir pico, güey Pico no es un beso Es algo que va más allá Ya, ya, güey Ya, güey ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Güey, yo decía que El ajolote Ay, ese ajolote Tengo una rabia Sin dejar caer Sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡Ah, qué es eso! ¡Ay, nomás! ¡Que quedó bien! Mira, ¿quién c***o es esto? Vale, para bañarlo No te pueden tomar del pelo Si eres calva Ponte verga Exacto, amigo ¿Sabes qué? No tengo ni un pelo de tonta, güey ¡Qué descabellado, güey! ¡Qué descabellado! ¡Qué descabellado! Mejores peinados del profesor Alexis A ver No mames Pero mira El video llegó bien Pero le faltó la música Llegó sin música C***o madre Se pasaron, güey Mira Tenga el cosplay de pingüino No, no Mira, no estén cambiando las cosas, eh Yo le dije a la doctora Doctora, yo he sufrido de anemia Yo he sufrido Yo he tenido anemia Y me dice Lo sé Y yo así como que Pero sobreviví Si yo llego a irme a la otra vida No, no Me entierran con la computadora Uy, amigo ¿Sabes qué sería genial Grabar TikTok en el hospital? Ya, amigo Estoy en el médico Vamos a grabar un TikTok ¡Suscríbete al canal!